Una noticia lamentable se ha reportado y es que Bárbara Ruch, una popular actriz de las décadas de los 1990 y de los 1960, quien compartió créditos con Fran Sinastra y Paul Newman y otros actores cinematográficos de primer nivel y luego tuvo una próspera carrera televisiva, falleció el día de hoy 2 de abril de 2024 a sus 97 años de edad. Y es que la muerte de Bárbara Ruch fue anunciada por su hija, la reportera de Fox News, Claudia Kuban, quien publicó en Instagram que su madre pereció el domingo de Pascua. No se proporcionaron detalles adicionales del momento. Su hija elogió a su madre como una de las últimas de la realeza del viejo Hollywood y dijo que era la mayor admiradora de su madre. Claudia escribió, Esta noche nos ilumina otra estrella. Mi hermosa madre fue llamada al cielo precisamente el día de Pascua, un guiño a la transición. La resistencia y la alegría que celebramos en esta feliz festividad y sé que seguirá viva en nuestros corazones a través de recuerdos extrañables y películas. Era una actriz elegante y clásica y la mejor madre del mundo. Entre las últimas de la realeza del viejo Hollywood, siempre seré tu mayor admiradora. ¿Pero quién fue Bárbara Ruch? Pues Bárbara Ruch, tras ser descubierta en una obra de teatro en el Pasadena Playhouse Rush, firmó un contrato con Paramount Studios en 1950 e hizo su debut cinematográfico ese mismo año con un pequeño papel en Los Wolbert, basada en la serie de radio y televisión del mismo nombre. Sin embargo, dejaría Paramount poco después, yendo a trabajar para Universal Internacional y más tarde estaría trabajando en Fox. Rush nació en Denver. Pasó sus primeros 10 años en movimiento, mientras su padre, un abogado de una compañía minera, era asignado del pueblo en pueblo. La familia finalmente se instaló en Santa Bárbara, California, donde la joven Bárbara interpretó a una triade mítica en una obra de teatro escolar y se enamoró de la actuación. Rush se casó y se divorció tres veces, con la estrella de cine Jeffrey Unter, el ejecutivo de publicidad de Hollywood, Warren Kuban y el escultor James Gruszowski. Pero tristemente se reportó la noticia de la muerte de Bárbara Rush, la famosa actriz de la década de los 50 y de los 60. Murió a sus 97 años de edad y se estima que fallecería debido a su avanzada edad. Triste noticia, lamentamos esta pérdida, nuestras condolencias y muchísimas fuerzas para sus familiares, amigos y seguidores. Que descanse en paz, Bárbara Rush. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame saber tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal, aguajate noticias y darle like a este video.